Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Lucía Méndez no descarta la posibilidad de que Juan Gabriel siga vivo. La incógnita sobre si Juan Gabriel sigue vivo se hace cada vez más grande. Una nueva celebridad se suma a la lista de artistas que ponen en duda la posible muerte del querido cantante quien según Joaquín Muñoz, ex-manager del Divo de Juárez, reaparecerá en breve para desmentir su muerte. Mientras esto pasa, Lucía Méndez ha hablado claro frente a los medios mexicanos y ha expresado con sinceridad que ella también tiene dudas sobre la desaparición de su compadre. Yo tengo mis dudas, siento que puede estar vivo, no sé, hay muchas incoherencias cuando murió, muy rápido lo incineraron, pero lo que sí analizo es que las cosas son un poco raras, extrañas. Expresó a las cámaras durante la celebración de un evento. En esta entrevista la cantante y actriz asegura que de ser cierto que fingiera su muerte seguro que le perdonaríamos ya que tuvo que haberlo hecho por un motivo muy grave, algo que le lastimaba y no podía resolver. Sus íntimas razones tendría mi compadre en fingir su muerte, pero créeme que si lo hizo fue por algo muy fuerte, yo creo que traía un ritmo de trabajo demasiado ilógico y quizás el manejo que estaban dando a él no le gustaba, o una cuestión de impuestos, o una cuestión de vida, o quería irse un rato y ser simplemente Alberto Aguilera, un ser humano. Finalizó. Solo el tiempo responderá a la gran incógnita del momento y que según muchos podría quedar descubierta más pronto que tarde. Suscríbete para más videos.